Bueno, el caso, lo que os decía, también hay mucha en aparato digestivo, muchas enfermedades oncológicas, aunque sí que es cierto que llegado a un punto, pues lógicamente se deriva al cirujano o al oncólogo, para el tratamiento quimioterápico, pero gran parte del diagnóstico y las primeras fases del paciente, pues las llevan los gastroenterólogos. Y también muy frecuente las hemorragias digestivas. También en algunos hospitales tendréis la suerte de tratar a pacientes con trasplante hepático. Dentro de las urgencias, lo que más atendemos son hemorragias digestivas. Hay otras urgencias, pero fundamentalmente hemorragias digestivas. Eso sería un poco lo que abarca la parte de la clínica de aparato digestivo. Y un segundo campo es fundamentalmente la endoscopia. La endoscopia es una parte importante de digestivo, más o menos un 30%. En la endoscopia, cada vez se está desarrollando más la endoscopia diagnóstica, gastroscopias, colonoscopias, etc. Y hay muchas técnicas que hacemos para el estudio un poco de la zona periampular, de la vía biliar, del páncreas también, como son la CPRE, que es muy compleja, igual que la de coendoscopia. Y al mismo tiempo también pueden ser terapéuticas. También se están desarrollando muchas técnicas diagnósticas que cada vez son más avanzadas. Existe ya la cromoendoscopia, que consiste en teñir o cambiar de color la mucosa del aparato digestivo para resaltar determinadas lesiones. Existe también lo que se llama magnificación, que es acercarnos a la lesión hasta que casi se vea el microscopio, etc. Y un montón de cosas que se están desarrollando, pues como me imagino que en todas las especialidades. Una parte muy importante de la endoscopia es la endoscopia terapéutica, que se está desarrollando un montón. Fundamentalmente la terapéutica de la hemorragia digestiva, tratamos la hemorragia digestiva aguda inyectando sustancias en el vaso, colocando clips, ligadura con bandas, un montón de técnicas que cada vez son más avanzadas. Colocación de prótesis a través de tumores, prótesis biliares, incluso resección de tumores por debajo de la submucosa. Eso se llama disección endoscópica submucosa. Y un montón de tratamientos como tratamiento del reflujo, del esófago de barret, etc. Un montón. Es un mundo aparte. También durante la formación de la residencia en gastroenterología se aprende bastante de ecografía. De hecho, en muchos hospitales se rota más que los propios residentes de rayos. Con respecto a lo que hacemos de ecografía, fundamentalmente se aprende mucho de ecografía básica del abdomen y también biopsias hepáticas. Hacemos muchas biopsias hepáticas. Se hace menos, pero también se hace una introducción a la ecografía terapéutica, por ejemplo, pincharquistes, pancreáticos, etc. Eso serían un poco las técnicas básicas. También la mayoría de los hospitales tienen una unidad de motilidad que esto cada vez se está desarrollando más y yo creo que va a ser muy importante en el futuro, que son técnicas de manometría, esofágica, anorrectal, pHmetría, impedancia y que nos ayudan un poco a conocer la fisiología y el comportamiento que tiene el aparato digestivo, no solo las lesiones morfológicas, sino el comportamiento que tiene muchas enfermedades. Eso sería el campo de acción que tiene digestivo. Con respecto a los hospitales, los hospitales que me preguntaréis, en Madrid los que tienen mejores opciones probablemente sean el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón y el 12 de octubre. Lo mejor del Ramón y Cajal, bueno, tiene bastante buena fama, es un hospital bastante potente en digestivo y con bastante fama a nivel nacional. Tiene una unidad de trasplante y es bastante bueno en ecografía. También tiene una unidad de hemodinámica hepática, pero el residente tiene bastante poco acceso a eso. Lo bueno, el Gregorio Marañón también es un hospital muy potente en digestivo. Básicamente el Gregorio Marañón tiene de todo, pero se queda un poco flojo en ecografía. Lo bueno que tiene el Gregorio Marañón frente al Ramón y Cajal es que tiene una unidad de sangrantes. Eso es una cosa que a mucha gente le atrae mucho. Una unidad de sangrantes en la que se ven pacientes sangrantes de todo tipo, sobre todo pacientes que vienen sangrando por varices esofágicas. Y tiene muchas camas, tanto el Ramón y Cajal como el Gregorio Marañón. El 12 de octubre es un poco menos potente, tiene proporcionalmente menos camas y la principal desventaja del 12 de octubre, desde mi criterio, es que el trasplante no lo llevamos nosotros. Existe trasplante, pero no lo llevan los médicos de digestivo, lo llevan los cirujanos y entonces nosotros para formarnos en ese tema nos tenemos que ir a otro hospital. Otros hospitales que también estarían bien dentro de Madrid son La Paz, que también tiene una unidad de sangrantes, y La Princesa, que sobre todo está bastante desarrollado en el tema de hígado. En Barcelona, sin duda, el más famoso con diferencia es el Clínico de Barcelona, que es probablemente no el, y eso que tiene muchos defectos también, pero no es el mejor hospital de España en digestivo, sino que probablemente del mundo en digestivo el mejor sea el Clínico de Barcelona. Es el servicio que tiene mejor fama, con un grupo más completo, gente muy famosa. Sin embargo, luego les preguntas a los residentes y ellos no están tan contentos. Están contentos, sus adjuntos son famosos, pero ellos se ven un poco solos. Es una cosa que es curiosa y que pasa en muchas especialidades. Otro hospital que también está bien o que tiene buena fama en digestivo es el Valle de Brón. El Valle de Brón tiene un problema que para mí es inaceptable en digestivo y es que, por historias coyunturales del hospital, los pacientes con enfermedades del hígado ingresan en medicina interna. Entonces, ellos para ver pacientes con enfermedades del hígado tienen que rotar en medicina interna. Eso para mí no. Dentro de Valencia, el más famoso es la FED de Valencia, que sobre todo es un hospital puntero en la motilidad gastrointestinal. Tiene prácticamente todas las técnicas que no hay en otras partes de España para estudiar los movimientos del intestino delgado, manometría del intestino delgado, un montón de técnicas que no se tienen en otros sitios. En Sevilla, el que tiene mejor estructura sería el Virgen del Rocío. Esto es discutible, pero es el hospital que es más grande y que está mejor gestionado de Sevilla, dentro de digestivo.